Hola a todos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy te traigo 10 consejos para un interno de medicina. Consejo número 1. Estás en etapa de aprendizaje, así que nunca tengas miedo a decir no sé, ni mucho menos vergüenza. Porque si no lo sabes ahora, pues lo vas a saber sí o sí para mañana y eso depende de ti. Nunca te quedes con la duda. Siempre pregunta, pregunta a tu asistente, a tu residente, a los que de verdad consideras que son verdaderos maestros. Porque te vas a encontrar con personas que piensan que para enseñar tienen que humillar, maltratar, hacer sentir mal al interno. Porque según ellos así aprendieron en su época. Y con esto debes tener bien en claro que nunca debes aceptar faltas de respeto, ni mucho menos violencia. Tienes que dejar bien en claro esto a las personas con las que te choques. Porque vas a encontrar ciertas personas que dicen que te están haciendo bromas, pero te están maltratando. Consejo número 2. La educación. La educación siempre. Saludar, ser amable con todas las personas que puedas. Sé que hay algunas personas que te vas a encontrar que desde el primer momento ya te están maltratando. Porque sí, son así. Y hay algunas personas que tienen enquistado que al interno se le debe maltratar. Entonces tú siempre trata de ser amable. Eso te va a abrir puertas, muchas más puertas de las que imaginas. Y también te las puedes cerrar. Como experiencia personal, por ejemplo, me acuerdo de una guardia súper intensa. Que eran las cuatro y tantos de la mañana. Y entrábamos a operar una apendicitis. Según yo, había saludado a todo el mundo. Pero yo había saludado por mi voz debajo del suelo, debajo de la mascarilla y debajo de todo. Entonces nadie me había escuchado saludar. Y entré así como que toda adormecida. Y pues el anestesiólogo, el jefe de la sala de operaciones, no escuchó mi saludo. Y cuando ya estábamos cerrando y mi residente me dijo, Cris, cierra tú. Le dijo al residente, a esa interna que no saluda, no le des pero ni un solo punto. Así que, por el amor de Dios, tú siempre saluda. Así te estés muriendo, trata de levantar un poquito la voz y saluda a todo el mundo. Hazte amigo, amiga de las enfermeras técnicas, de enfermería, de todo el personal de salud. Pero sobre todo de las enfermeras. Las enfermeras, los enfermeros comandan en el hospital. De verdad, es cierto, no es un meme. Tú siempre hazte amigo de ellos. Trátalos con muchísimo respeto. Aprende mucho de ellos. Todas las dudas que tengas sobre cualquier procedimiento, medicamento que haya recibido, o esté recibiendo tu paciente, todo lo vas a ver él o ella. Ok, así que hazte amigo de las enfermeras y enfermeros. La organización es la clave de todo. En el internado y en toda tu vida. Pero sobre todo aquí en el internado porque tienes una gran carga de tareas. Entonces, yo les hice un video de cómo me organizé para el ENAM. Y en este video también puse puntos clave de cómo me organizé durante el internado. vital, es vital que aprendas a priorizar tareas y a organizar toda la lista de tareas por cada paciente. En mis redes sociales, sobre todo en Telegram y en Instagram, les he compartido también una plantilla de cómo es que organizaba yo a mis pacientes para tener todos los pendientes con cada uno en una lista de tareas. Para poder priorizar cada una de ellas. Si organizas todos estos puntos anteriores sobre los pendientes de tus pacientes y los priorizas que cumples con las tareas que te han asignado dentro del hospital, puedes organizar mucho mejor tu tiempo para estudiar. Para estudiar los casos clínicos que tienes a diario con cada uno de tus pacientes y para estudiar para el examen que damos nosotros acá en Perú, que es el ENAM. Ahora, puedes organizar desde tu horario como interno. Muchas veces sí respetan los horarios y en algunos hospitales no. Solo te vas cuando has cumplido con todos tus pendientes. Por eso es muy importante la organización de todos los pendientes que te dejan en el hospital. Y pues, puedes hacer time blocking si es que esa es su forma de organización. Y acuérdate que no es cuánto tiempo estudias o yo estudio 8 o 10 horas diarias. No, sino es la calidad del estudio, la técnica de estudio que aplicas y cuánto aprendes con ella. El quinto consejo va con que armes un team, un verdadero grupo de equipo de trabajo entre co-internos. Hay algunos que me han contado sus bonitas experiencias dentro de su internado y que se han armado un grupo que se apoyaban entre todos, que si a alguien le faltaba ya no le daba el tiempo ni la vida ni la mano y salía a post-guard y tenía que evolucionar, qué sé yo, 10 pacientes. Iban, lo apoyaban y eso pasó conmigo, de verdad. Incluso cuando yo caí enferma también me apoyaron. De verdad tuve un verdadero equipo que incluso en guardias estudiábamos juntos. Yo les hacía mapitas, me hacían preguntas, nos hacíamos preguntas. Eres un verdadero equipo y espero que tú también logres armar un equipo así. El sexto consejo creo que es la clave de todo buen interno. El ser proactivo. El siempre estar ahí adelantándote a las necesidades de tu paciente, de tu asistente, de tu residente. De repente proponerle algo a tu asistente o a tu residente en base a lo que has averiguado o has leído sobre la enfermedad que tiene tu paciente. O incluso si es una enfermedad que todavía no define, proponer tú mismo tus diagnósticos en base al estudio que has hecho del caso clínico. El séptimo consejo. No seas ese interno al que solo le importa cumplir un horario, no le importa a los demás, no le importa a sus pacientes, no le importa a nada en la vida. Y he conocido personas que dicen yo solamente vengo aquí porque quiero que me den mi título y nada más. Y solamente va por cumplir, a medio cumplir cualquier cosa. Nadie quiere hacer grupo con él, nadie quiere rotar con él, nadie quiere verlo. Si quiere ir con el tenido co-internos así de verdad que no les importa nada. No le importa si es que le dejas mil pendientes a su otro co-interno y el otro se tiene que quedar más tiempo por culpa de tu irresponsabilidad. No seas esa persona. De verdad eres insoportable. El octavo consejo es que aproveches al máximo tus tiempos muertos. ¿Y a qué me refiero con tiempos muertos? Tiempos en los que estás esperando algo. Por ejemplo, estás sentado en el bus yendo en un tramo largo hacia tu hospital. Por ahí lo puedes aprovechar para leer, para hacer flashcards, para banquear, para hacer preguntas. Si estás en la cola de tu almuerzo, en la cola del laboratorio también puedes aprovechar para eso. Si estás esperando ahí en la guardia que llegue algún paciente, pues puedes turnarte con tus co-internos y de repente no solamente estudiar, sino también irte a dar una pequeña ducha, cambiarte de ropa, comer, que es vital, que siempre estés pendiente de tu alimentación. Y este consejo va de la mano con el anterior y es que no descuides tu salud física ni mucho menos la mental. No es un secreto que en algunos hospitales los horarios y la carga laboral es demasiado fuerte, bastante fuerte y hay algunos que les cuesta adaptarse o simplemente no se adaptan. Entonces, si tú eres de los que no se adaptan, de los que no pueden más, de los que tienen alguna enfermedad, sea física o mental, prioriza primero tu salud y puedes posponer tu internado. Y el décimo consejo, y es el que siempre les doy por redes sociales, es que nunca dejes de aprender. Siempre aprovecha y ve a tu paciente como una fuente, un libro abierto, una fuente de aprendizaje para que aprendas algo nuevo día a día. Espero que estos 10 consejos te ayuden mucho, si es que vas a empezar tu internado el próximo año, si es que estás durante tu internado o si es que todavía estás, qué sé yo, en ciencias básicas, pues espero que vuelvas a verme cuando empieces tu internado.